¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a explicaros la coreografía de la canción que tiene para adelante de Daddy Yankee. Y antes de empezar, como siempre, voy a mandar los saludos a mis queridos suscriptores, a vosotros chicos. Y si no estás esperando los saludos, puedes saltar este bloque hasta los minutos que ves aquí abajo en tu pantalla. Y hoy mis saludos van a... Cristal1938, Paula Garrido Gaspar, María Eugenia Montalvo Lara, Cout Pro Loco, Melanie Amaya, Allen Antonella Palacios, Mabel Vásquez, Pasita García, Mariel Analia Almiron Gómez, Ania Gómez, Kelyn Alejandra Amezquita, Diego Amezquita Escobedo, Sandri Morales, Linda GT, Sofía Arrivalo, Sara Arribas, Evelyn Alexia Bernal Salas, Ole Derpianda, Puedo conseguir 50 subs sin subir un vídeo, Daira Karoamaka Cordoba, Luli Luna, Liz Villalba 09, Mis locuras, Sofía Barroso, Lucía Life, Navar Namor y Alexa Pacheco. Pues chicos, mis saludos y mis corazones son para vosotros. Ok, ya podemos empezar. Empezamos con la introducción de la canción y no olvides que trabajamos en modo espejo. Entonces empezamos con la pierna derecha, andamos para adelante, hacemos dos pasos para adelante y un paso al lado. Vamos, vamos, con la pierna derecha y uno, dos, al lado, abrimos pecho, uno y al otro lado, dos. Ahora como alguien nos tira para atrás, y hacemos cuatro pasos y con la pierna derecha empezamos. Cuatro, tres, dos, uno. Juntamos las piernas, cruzamos los brazos, ahora las palmas sobre los coros, doblamos las rodillas para abajo, hacemos paso al lado y empujamos la pelvis al lado y levantamos para arriba. Stop. Y cuatro, tres, dos, uno. Vale, otra vez, cinco, seis, para adelante, vamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Para atrás, cinco, seis, siete, ocho. Perdona. Uno y dos, tres, cuatro. Para atrás, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, y último. Cinco, seis, siete. Y tú eres atrevida. Da, hum, taca, taca, pero no tiene salida. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ok, ahora seguimos con primer bloque. Primer bloque, hacemos el movimiento, el paso básico de reggaeton. El paso básico que se llama mariposa abierta, ¿vale? ¿Qué hacemos? Hacemos doble paso. Uno y dos y tres y cuatro y. Ahora, con estos pasos, abrimos las rodillas. Levantamos la pierna un poquito, un poquito, ¿sí? Para arriba. Despegamos el pie del suelo. Hacemos paso y uno, cerramos y dos y tres y cuatro. Son pequeños pasos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. A la derecha. Y uno y dos y este movimiento se llama mariposa. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora hacemos mariposa abierta. Entonces, las piernas hacen el mismo movimiento. Las rodillas siempre dentro, dentro, dentro. Pero ahora levantamos la pierna para arriba. Nos vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Uno y para arriba. Pam. Uno, dos, para arriba. Pam. Uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y. Y, muy bien, los brazos. En círculo así. Uno, para abajo. Dos, para abajo. ¿Vale? Cinco, seis, siete. Al lado. Uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y. ¿Vale? Una vez más. Cinco, seis, siete, ocho. Uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y. Y, ahora, andamos para adelante. Mariposa, vamos. Uno, dos. Las manos, estiramos la mano para adelante. Ahora, solo las manos, ¿vale? Para adelante, para adelante. Al lado, al lado. Derecho e izquierdo. Vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Uno y dos y tres y cuatro y. Después hacemos salto. ¡Pum! Las manos para atrás, abrimos el pecho y ahora las manos para adelante, para adelante, para adelante y levantamos las rodillas para arriba. Uno, dos, tres y. Solo tres veces. Otra vez. Cinco, seis. Vamos para adelante. Uno y dos y tres y cuatro y. ¡Vum! Salto. Y la rodilla, la rodilla, la rodilla. Stop. Doble paso. A la derecha. La mano aquí, otra mano para abajo y vamos. Para arriba, para arriba. En el sitio. Volvemos. Para arriba, para arriba. El hombro, el hombro. Otra vez. Y para arriba, para arriba. El hombro, el hombro. Para arriba, para arriba. El hombro, el hombro. Y. Ok. Siguiente movimiento. Hacemos golpe. ¿Sí? Con brazos hacia suelo. Y. ¡Bum! Y. No. Y. ¡Bum! Y. No. Después. Y. El codo. Al lado. Y nos vamos. Abrimos. A las rodillas. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Hacemos salto. Las manos. Alrededor. En círculo. Y juntamos los brazos. Ok. Empezamos desde el primer paso. De primer movimiento. Cinco. Seis. Mariposa abierta. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Y. Ocho. Pa'lante. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y salto. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Pa'rriba. Uno. Y. Dos. Tres. Cuatro. Pa'rriba. Cinco. Y. Seis. Siete. Ocho. Golpe. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al lado. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Después. Hacemos cuatro pasos pa'lante. Así. Uno. Dos. Tres. Paramos. Para atrás. Uno. Dos. Tres. Paramos. Las manos aquí pa'lante. Y nos vamos. A la derecha. Y. Uno. Dos. Tres. Pa'rriba. Volvemos. Y. Uno. Dos. Tres. Y. Voa. El movimiento. Voa. Vum. Otra vez. Y. Uno. Dos. Tres. Arriba. Pa'rras. Cinco. Seis. Siete. Vum. Muy bien. Con este movimiento terminamos primer bloque. ¿Vale? Y empezamos con segundo bloque. En segundo bloque nosotros hacemos los movimientos un poquito más rápido. ¿Vale? Porque dirían que está rapeando muy rápido. ¿Sí? Vámonos. Ahora solo, solo las piernas. Y hacemos uno, dos, doble, tres y cuatro. Izquierda. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Las manos. Las manos. Pa'rriba. Los hombros. Cruzamos. Y empujamos. Cortito. Empujo. Grande. Pa'rriba. Uno. Y. Dos. Y. Corto. Largo. Otra vez. Con las piernas. Cinco. Seis. Siete. Pa'rriba. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Otra vez. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Y. Después. Siguiente movimiento. Paso hacia diagonal. Los codos para arriba, el torso para abajo. Trabajamos como muelle. Vum. Vum. Doble. Y. Vum. Vum. Doble. Hacemos salto. Ahora juntamos las manos, las piernas a los lados. Pum. Las manos para atrás, detrás de la cabeza. Juntamos las piernas para adelante. A los lados. Las manos, los codos hacia los lados. Otra vez. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Uh. Ah. Desde este momento. Cinco. Seis. Siete. Para arriba. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Para abajo. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Uh. Ahora. La rodilla derecha. Para arriba. Y tiramos el codo para atrás. Vamos. Derecha. Uno. Dos. La pierna. Abierta. La pierna recta. Las manos rectas también. Pum. Y. Pum. Y. Otra vez. Cinco. Seis. Siete. La rodilla. La rodilla. La rodilla. Para arriba. Para arriba. Y. Sí. Así en círculo. Un brazo. Otro. Desde el principio del segundo bloque. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Para abajo. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Cinco. La rodilla. Seis. Para abajo. Siete. Ocho. Y. Y. Una vez más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Ocho. Para abajo. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Cinco. Seis. Para arriba. Siete. siguiente movimiento de segundo bloque terminamos aquí después hacemos siguiente movimiento doble veces la rodilla hacemos la zancada hacia derecha vámonos empujamos la mano derecha para abajo izquierdo para arriba uno y dos ahora hacemos salto cruzamos las piernas las manos levantamos para arriba ahí en la ocasión tenemos las palabras como mami tiene power si tiene tiene fuerza vale otra vez y doble y uno y dos y para arriba tres las manos para abajo y doblamos las rodillas cuatro un poquito así inclinamos para adelante izquierda paso derecha hacemos golpe boom boom dos veces otra vez 5 6 7 vamos y uno y dos y boom pam pam uno y golpe golpe y hacemos paso para atrás y izquierda paso empujamos hacemos pequeño salto empujamos las manos hacia el diagonal hacia el suelo bow change empujamos bow change hacemos paso a la derecha el pecho en círculo cerramos la rodilla dentro las manos hacia el suelo resbalamos los codos para arriba para arriba y volvemos a la izquierda y los manos las manos hacia donde haja este hecho hace 45 grados y stop ok otra vez 5 6 7 8 1 y 2 y va arriba 3 4 y 5 5 6 7 8 1 2-3 4 el pecho 5 6 7 8 y vamos 1 y 2 y 3 encore que 5 y pum, pum, paso, 1 y 2, 3 y 4, pecho, 5, 6, 7 y 8 y, y después hacemos salto, hacemos onda, para abajo, para abajo, doblamos las rodillas, golpe, la rodilla dentro, dentro otra vez, y pum, bam, bam, una vez más, y pum, bam, bam, después el hombro, el hombro, juntamos las piernas con salto, los codos pum, a los lados, para abajo, yeah, y las manos así, vale, ok, una vez más, segundo bloque, 5, 6, 7, 8, 1 y, 2 y, 3, 4 y, 5 y, 6, 7, 8, empujamos, 1, 2, 3, 4, el pecho, 5, 6, 7, 8 y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una vez más, bam, bam, el hombro, hombro, salto, wow, muy bien, ahora juntamos todos los pasos desde del principio, empezamos con, empezamos caminando para adelante, vale, 5, 6, para adelante, y tú eres atrevida, no tienes salida, y mariposa abierta, vamos, 1 y, 2 y, 3 y, 4 y, 5 y 6 y 7 y 8, para adelante, 1 y 2 y 3 y 4 y salto, 7, bam, bam y para arriba, 1 y 2, hombro, hombro, 5 y 6, hombro, hombro, golpe, boom, ca, boom, ca y al lado, 1 y 2 y salto, andamos para adelante, 1, 2, 3, para arriba, wow, para atrás, 5, 6, 7, zoom, otra vez, 1, 2, 3, para arriba, 1, 2, wow, woo, segundo bloque y 1 y 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, para abajo, 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7, 8 y 1 y 2, para arriba, power, boom, boom, pa, pa, ca, ca, 8, 1 y 2, 3 y 4, pecho, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, boom, ca, 1, 2, boom, una vez más, suave, boom, pa, hombro, 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 salto, boom, muy bien, ya sabes todos los pasos de esta coreografía, y sin problemas puedes bailarla, como siempre, el enlace a coreografía completa te dejo aquí, al lado mío o también la tienes en descripción debajo de este video y no olvides, si te gusta este video, pon me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perder ninguno de mis nuevos videos y nos vemos pronto, adiós.